Música Hola, Luce Gualtieri, aquel laburo que me dijiste en la frontera, ¿cuánto paga? Llamen, pelo todo, ¿no me dijiste que se trataba de un asesinato? Sí, yo sigo para adelante, tal vez, igual me tomo una vacancia y me pago y después me vuelvo a Buenos Aires. De que manera vocês achan importante o filme trazer luz a esas cuestiones, una vez que no Brasil es muy común las personas entenderem el filme como diversión, como divertimiento, como una fuga, ¿no? Entonces, el filme de ustedes, por más que no sea una denuncia propiamente dita, él juega luz sobre esas cuestiones. ¿El filme puede ser una arma para transformación en ese sentido? El contexto social en este filme es parte del filme, eso es indudable. Nos, y el roteirista, ha escrito sobre una historia y que nosotros, muchos de los que no vivimos en la triple frontera, conocíamos mucho bien, tal vez por los jornales. Entonces, el contexto social está. La forma en que nos contamos esa realidad no es para denuncia. Tal vez un telenoticiero hoy lo denuncia mejor que nosotros. O un documentario puede ser más efectivo. Pero yo creo que la ficción nos permite hablar de eso como contexto social. Si eso va a mudar en las políticas sociales, eso yo tengo una duda. Infelizmente, el cine que cambiaba la realidad era el cine de los años 70. Ahora yo creo que ya es casi imposible para el cine hacer un cambio, ¿no? Simplemente, no digo entretenimiento, pero sí podemos hacer o ayudar a una reflexión, no más que eso. Pero ¿sabes qué rola? Yo creo que hay una cosa que siempre me impresionó en el cine argentino, que es la memoria. Yo creo que la memoria de la historia latinoamericana es marcada por el cine argentino, es celebrada por el cine argentino. Y en Brasil, muchas veces, a gente tiene un histórico de no relembrar, ¿no? Por ejemplo, a poco tiempo, a gente viveu personas que estaban pidiendo un retorno a la dictadura, no entender lo que fue la dictadura. A gente no tiene la memoria de los que fueron los desaparecidos. Están teniendo una serie ahora de, en fin, movimientos ligados a la memoria del Brasil. Y yo creo que solo en registrar, claro, que en los años 70 el impacto del filme era mucho mayor, porque no tenía internet, porque a gente vivía una otra era. Pero solo el impacto de registrar aquello históricamente es un marco. Yo, por lo menos, veo como brasileña para el cine argentino y veo como la Argentina lida con la memoria. Se llega en cualquier taxista en Argentina y sabe la historia de aquel lugar, la Plaza del Mayo, sabe lo que sucedió, entiende la importancia de guardar la memoria. Yo creo que también, en ese sentido, Piero, puede ser interesante justamente por eso. Porque a gente está tan acostumado con otro tipo de filme y, al mismo tiempo, tener ese filme hoy, en ese momento de retomada, en ese momento en que las personas están volando a salir, creo que justamente puede causar un interés por eso, por ser un filme que trae un otro lugar, una otra visión de la realidad. Y, por otro lado... Y, por otro lado, el hecho de no ser documentario, a ficción también envuelve más. Ella trae un tipo de envolvimiento, porque como a situación es esa, pero tiene todo un tratamiento. El filme, la lenguaje del filme, es una lenguaje muy bonita, la fotografía muy bonita, la dirección es maravillosa. Entonces, hay todo otro lugar que, a veces, envuelve até más, menos que la denuncia, vamos decir así, sea implícita apenas, de que tal vez sea una cosa ya, así, deliberada, que fuese para denunciar. Entonces, creo que trae ese lugar que puede ser bastante interesante. Mi hermano no tenía enemigos ni relaciones conflictivas, pero creo que le gustaban las prostitutas. ¿Cuánto te pagaron por el bebé? Espera ahí, ¿vos es la policía? Más o menos. Cuando las meninas están en punto, llevan ellas hasta el hospital, donde ya tienen comprado médicos, enfermeiras. ¿Por qué? Vine a investigar la muerte, las cosas así. Pero vos saliste de la policía, que es una investigación privada. Mi mujer acaba de tener familia. Roberto, tú eres prácticamente brasileño, pero nacido en Uruguay y hace este filme ahora en coproducción con Argentina. ¿Cómo que para vosotros el audiovisual de estos países se intercala? Nosotros, en Brasil, muchas veces esquecemos que nos pertenemos a América del Sur. No sé si por la lengua, por el que hablamos en portugués, pero es interesante la tuya trayectoria. Yo quería que te hiciera esa análisis. Porque este es un filme, literalmente, fruto de esta parcería entre dos países y usted, en el medio. ¿Cómo que usted analiza esto? Yo soy cearense. No, realmente. Claro, la situación de ser uruguaio me permitió, y de vagar por los países, me permitió acabar trabajando en varios lugares, sí. Yo hice mucha coproducción. Que creo que es el camino para el cine, ¿verdad? Y aún más en una situación que tenemos que arcar con un gobierno que no nos quiere. Y que va a hacer lo posible para nosotros no filmar. Entonces, para nosotros, en este momento, es vital. Es vital. Pero también como riqueza de lenguaje, como intercambio, como, por ejemplo, Argentina. O vínculo, o Rolly puede confirmar, o vínculo que Argentina tiene con la España de trabajo es asustador. Es muy grande. O vínculo que Panamá tiene con los Estados Unidos, que Colombia tiene con Panamá y con México. Parece que es una cosa solo. Nosotros hemos ido a mucho tiempo. Entonces, que nos comienzamos a hacer circular, el hacer artístico, las coligaciones, los co-working, es bienvenido, porque nos hemos ido a mucho tiempo a mucho tiempo. Como que você encara ese debate, que tiene sido muy fuerte en Brasil, sobre la participación de los filmes nacionales en el cine. A gente, infelizmente, tiene casi 80% de las salas ocupadas por blockbusters en Estados Unidos. Y cada vez que veo un filmo nacional estreando igual al de ustedes, fico feliz, vibrando. Fico, es más un filmo brasileño para cutucar esa galera. Como que você enxerga eso también en otros países, en Argentina, en Uruguay? ¿O problema es similar? ¿Es un problema de América del Sur o solo del Brasil? ¿Cómo que es eso? No, eso es eso. Ah, perdón. No, manda, manda. Es un problema del mundo todo, de la industria. El blockbuster va siempre patrolar todo. Pero, cuando empecé en el cine, empecé y hice todos los roles en el cine. Y ya existía la dominación del cine hollywoodense. Así que, este es un partido que no es América Latina. Va perdiendo 10 a 1. Y nosotros estamos peleando por perder 10 a 3. Esa es un poco la relación. Sin embargo, siempre hay alguna posibilidad de hacer un gol nuevo, ¿no? O sea, yo nunca perdí la posibilidad de aumentar la audiencia del cinema latinoamericano. Todos los años nos reunimos, falamos de esto. Y es verdad, se hacen política, pero tú debes saber cómo cambia la política en nuestros países. Que ahora tenemos una pos-pandemia, y el cine tiene el riesgo de cerrar. Y en Argentina, tenemos un riesgo de que la ley del cinema debe ser prorrogada. Y dependemos también de una prórroga de la ley. Entonces, pensábamos que iba a ser cada vez más fácil, y no. Es dos pasos para adelante y uno para atrás. Esa es una lucha conocida. Pero, ya saben como dice el dicho, la peor derrota es no continuar. O sea, siempre continuamos. Facer un film es un acto de resistencia. Ir al cinema, ir al cinema hoy y que la gente vaya al cinema, también es un acto de resistencia. Distribuir lo que está haciendo esta distribuidora. Porque el sistema de streaming, excusa si me voy del film, Pero el sistema de streaming está, de alguna forma, afectando demasiado al sistema de salas de cinema. No es que hubo una transformación de los mismos distribuidores y exhibidores de films que pasaron al streaming. No, son negocios diferentes. Entonces, cuando lanzamos este film, para mí es una familia. Para mí es una familia. La familia, todos los que trabajamos en el film, la producción, la distribución, la exhibición, y tomara sean los jornalistas también. Sí. Cuidado, Gualtieri, cuidado. Usted no está en Buenos Aires. Si no se sabe que usted está aquí, ellos me matan. Yo soy fã del tuyo trabajo en Rotas del Odeo, con Susana Lira. Y en este filme, en Águas Selvagens, usted cambia de lugar. Me parece que es un personaje antagónico en muchos aspectos, al menos en la lección que hice. Y yo quería preguntar para usted de esta diferencia, ¿no? Como que fue para usted, que viene de este trabajo ya policial, usted ya está acostumada a hacer thriller, y lo que que mudó en su preparo, lo que que mudó en su preparación para este papel en el filme? Ah, yo amo a Carolina Ramalho, la personaje de Rotas del Odeo. Yo amo mucho esta serie. Cuatro temporadas indo para quinta. Ahora es mucho tiempo con una personaje. Enfim, de un lado, como usted falou, de un lado de la policía, de una policía que yo creo que es uno de los lugares que me interesa, que es la inteligencia de la policía, voltada para crimes de odio e intolerancia racial. Enfim, yo soy muy fã y trabajé bastante en la composición de esta personaje, hasta por el tiempo que yo fiquei en ella. Entonces, preparación física, más psicológica, y también es un thriller psicológico de otro punto. Es interesante que se colocar esto, que a Rita justamente está en otro punto. Como una personaje de este filme, ahora no se sabe quién ella es, o que ella está haciendo en la historia, como todos los personajes. No se sabe quiénes son, pero también hace parte del género. Ellos se desvelando poco a poco, y estas personajes con estos pasados, de conflicto y de dolor, vindo allí se vingar, o vindo encontrar cada uno allí a su propia justicia. Só que, tal vez, do otro lado, de un lado bem torto, de un lado bem conflitante, de un lado bem partido, no sé, no sé, es una región... Entonces, son personajes que son bien opuestos, de alguna manera, por las tramas, pero la Rita fue una persona, como dije, una alegría muy grande de hacer una coproducción, trabajar con un director argentino, con un role, con esta coproducción, y todo nos inspira. El Brasil ama el cine argentino, y trocar con ellos es siempre muy rico para la gente. Entonces, este filme es un filmo muy... 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 Es un filmo policial también. No sé si vio El Silencio y la Chuva, que también, del lado de la vítima, ya otra... Creo que el policial está creciendo en Brasil, el género policial, y terminei haciendo tres policiales en seguida del otro de serie, dos filmes, de puntos de vista diferentes. Entonces, espero que sea un género... Es un género gustoso que espero que crezca también en Brasil. Con mujeres como protagonistas también, porque estamos acostumados con aquel cinema policial de Hollywood, que solo había hombres, y creo que, de cierta manera, es una exploración un poco diferente, aproveitando la presencia de la mujer también en estos filmes. Sí, sí. Tanto en Rotas hay una delegada, o sea, esta mirada femenina diante de los crimes, como desvendar, como conversar, como desvendar el crimen a través del olhar feminino. Eso hace bastante diferencia. En el filme del Daniel, tres personajes también femeninas muy fuertes, bagunzando allí a historia y desvelando a historia. Aquí también, personajes femeninas fortes que conduzem a historia y también son conduzidos por la propia tragedia de esta frontera y estos abusos constantes que son colocados. Hay mucho para mí de denuncia de este lugar que muchas mujeres fueron colocadas historicamente en la frontera. También en Águas Selvagens, que creo que es muy necesaria. Ya hablé esto. En todas las entrevistas, hablaba de notar, estamos cansados. lo que pasó, el estupro de la menina en la mamma, las muertes, que tenemos constantes de meninas, los feminicidios, la violencia contra la mujer, es tan común y banal en Brasil. Entonces, creo que es importante, incluso por este ángulo también, el Águas Selvagens trabajar este tema, porque cuando nos ponemos a luz en él, podemos reflexionar sobre él de alguna manera. Leona, usted es de Rosario del Sur, ¿no? No sé si usted conoce bien la región donde ustedes grabaron el filme, pero aquello era próximo de usted, usted ya había vivenciado en su vida algo del tipo, porque estamos tratando de cuestiones, como a Maiana falou, bien delicadas, que infelizmente son cuestiones que permean este Brasil cheio de odio. Como fue para usted esta vuelta para casa, digamos así, allí, perto de donde usted nasce? Aquela región es una región que yo conozco bien, porque Rosario del Sur, como usted dijo, es una ciudad pequeña, donde yo nací, casi en la frontera con Uruguay. Y, incluso allí, aquella tríplice frontera, esa circular de Uruguay para Argentina es una cosa que yo ya hice mucho. Entonces, en ese sentido, tenía una cosa familiar, que fue una de las cosas que fue muy legal para mí en el filme. Me sentí mucho, naturalmente, a vontade, en ese sentido, de ser esta coproducción Brasil-Argentina. Por otro lado, yo no tenía la dimensión de lo que esto es común, de lo que este tipo de crime es común, y ni del tamaño de esta red de tráfico humano. yo tenía la dimensión de la red de la red de la red internacional, pero no Brasil, no Brasil, no aquí, en Brasil, en Argentina. A gente ove más falar en el Oriente. Entonces, para nuestra sorpresa, para mí y para nuestra, nos ficamos sabiendo que esto es mucho más común de lo que se imagina, que inclusive en Brasil es tan común que no se habla de esto, no se habla de esto como una cuestión de, por varias impossibilidades de tocar en este tema, y realmente a policia o governo ter una acción efectiva, se esconde. Entonces, fue una sorpresa para mí este tema y al mismo tiempo la persona que yo hago es una persona que vive directamente esta cuestión. Ella tiene un hijo que es llevado por el tráfico. Entonces, es una situación de inúmeras mujeres, inúmeras mujeres que vivem esta situación y poder de alguna forma hablar de esto, refletir sobre esto, traer a luz de esto y denunciar esto, vivir aquella situación de aquella mujer fue una cosa muy fuerte para mí y al mismo tiempo muy especial, muy fuerte como actriz y para mí personalmente muy especial por estar participando de este encuentro del cinema latinoamericano. Gracias por ver el video.